¡Internet para la vida! En todo el país, en cada rincón, tenemos internet y estamos trabajando porque el internet para la vida transforma tu vida. Aprendemos cosas que pensamos saber pero que en realidad no tenemos ni idea. Ha sido un gusto total tener la oportunidad y sobre todo la sorpresa que la ministra nos llegara hoy en pleno taller. Llegamos con TIC aquí en Norte de Santander, en este colegio en Cúcuta. Acá estamos corriendo porque cada paso que vamos es un centro digital activo donde muchos niños y niñas pueden disfrutar de estar conectados. Son 500 instructores que van a estar en todo el país para poder hacer todos estos cursos virtuales. El derecho al internet, conectarnos con los mercados, conectarnos con las oportunidades de negocio, con lo que significa valor agregado. Este ministerio lleva la oferta a tu casa a través de ese mecanismo que es la conectividad. Muy contentos de estar aquí en Tolima, en Ibagué, donde estamos conectando con sentido a este departamento. Otro proyecto importante que nos trae la ministra es la formación de desarrollo de software para nuestros jóvenes. Estamos poniendo 133 antenas y por eso queremos invitar a todos los tolimenses a que transformen su vida a través de la conectividad. Este es el ministerio con más oportunidades, porque hoy la conectividad es equidad y porque este ministerio conecta, comunica y reactiva. Hemos escogido Barranquilla, nuestra tierra, para entregar el primer chip de todo el país. Son 360 mil chips que vamos a entregar. Me parece una idea realmente genial. Me beneficia muchísimo porque en mi casa actualmente no contamos con conexión wifi. No solamente estoy estudiando yo en la universidad, sino que también está mi hermana. Este programa es muy importante ya que me va a ayudar en mi proceso de formación como futuro docente. La conectividad nos permite también investigar e inclusive ser mejores personas. Yo creo que no hay nada mejor que la conectividad. Llegar a la puerta de la casa de la gente conectando, yo creo que eso emociona muchísimo.